Silvia Garrido, portavoz de la Policía Nacional. La Policía Nacional, en colaboración con Europol y autoridades estadounidenses, han detenido un total de 175 personas, de entre las cuales se encuentran los 16 integrantes de una organización criminal que se dedicaba al tráfico ilegal de migrantes y a la falsedad documental. La red, desmantelada en la provincia de Madrid, se dedicaba a facilitar la entrada y permanencia en España de ciudadanos mayoritariamente de origen indio y nepalí. Además, también ayudaban a facilitar el tránsito hacia otros países como México y Estados Unidos. La organización llegaba a cobrar hasta 30.000 euros a cada migrante, a los que además les proporcionaban documentación falsa para eludir los controles policiales. Se estima que en lo que va de año podrían haber introducido ilegalmente a más de 450 personas y haber proporcionado más de 500 documentos falsos. La investigación policial se inicia cuando en el aeropuerto de Barajas se detecta un incremento de ciudadanos que volaban, que querían volar a México con documentación falsa. Con ese dato y junto a información que nos trasladan las autoridades estadounidenses, los investigadores se ponen tras la pista de esta organización criminal. El ciclo migratorio consistía en India y Nepal como países de origen, diferentes países europeos y México como países de tránsito y Estados Unidos como país de destino final. La organización criminal que estaba fincada en nuestro país disponía además de vehículos con los que a la llegada de los migrantes a España los recogían y los trasladaban hacia pisos pateras que tenían en la ciudad de Madrid y allí los ocultaban en condiciones insalubres hasta poder dirigirlos hacia México. Los traficantes incluso llegaban a retirarles su propia documentación y a proporcionarles drogas sintéticas y psicotrópicos.